¡Cuidado, gatito! ¡He aprendido muchas técnicas en clase de karate! ¡Y esta te la has aprendido! ¡Papá en el culo! ¡Hola! Soy una bonita flor. ¿Quieres olerme? ¡Huele, huele! ¡Otra vez ese gato robándome mi ropa! ¡¿Y para qué la quieres?! ¡Para meterlas en el mercadillo! ¡Incazuncillos a dos euros! Con esta herramienta podremos retirar todo el pelo que suelta nuestro gato con gran facilidad. ¡Ay, no los tiras! ¡Están ricos! ¡Un agujerito! ¡Tu madre cuando yo... cuando yo voy junto a tu madre y cuando tu hermana me ve y yo... ¡Hay que castrar ya al gato que tiene los huevos tan grandes que no le dejan andar! ¡Cómo te vuelvo a ver por mi barrio te destrozo! ¿Y este qué quiere? ¿Probar también un zarpazo? ¡No a las peleas! ¡Tenéis que ser unos gatitos buenos si no vais a hacer llorar al niño Jesús! ¡Me lo vais a prometer! ¡Pediros perdón ahora mismo! ¡Fuera de aquí, perro asqueroso! ¡Me guardaréis en el infierno! ¡Ay, mi mujer quiere tirar nuestro colchón de 30 años porque un muelle se nos clava en la espalda! ¡Ay! ¡Deberíamos todos aprender de la humildad de este perrito! ¡Mira lo que cómodo está! ¡Ay, mi mujer! 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 ¡Yo más indiretas no te puedo dar, que tengo hambre! ¡Ay, mi mujer! ¡Y una, dos y tres! ¡Sirve de anestesia al dolor! ¡Hace que me sienta mejor! ¡Ay, es una canción sobre la comida! ¡Tengo hambre! Después de hacer pipí, siempre lavarse las manos y secarlas. Y si la toalla está sucia, la lavadora. ¡Ay, para disfrutar de un buen vino hay que darle unos meneos para que los aromas imprenden toda la copa y lleguen a tu nariz! ¡Ay, ojalá yo también pudiese mover el rabo como lo hace el gato! Podría hacer tantas cosas como, por ejemplo, dirigir el tráfico. ¡Ay, qué gorro tan feo! ¡Fuera! ¿Quién se compró un gorro color carne? ¡Qué feo! ¡Ay, eso tampoco me gusta! ¿Y por qué no me has dado tiempo a quitarte esa manta? ¡Que si no! ¡Córtate ese pelo! ¡Ay, tengo miedo de mi gato! ¡Míralo ahí esperándome a la vuelta en la esquina! ¡A ver qué gorro llevas ahí puesto! ¡Venga, un poco más! ¡Un poco más! ¡Bien! ¡El elefante! ¡Por fin lo conseguí! ¡Ay, ya no puede uno dormir la siesta! ¡No ha gustado ningún lado! ¡Ay, no es el elefante! ¡Pero un gato también me gusta! ¡Pero aquí! A ver, ¿quién quiere la pelotita, eh? ¡Yo quiero la pelotita! ¡La pelotita! ¿Y a dónde se ha ido el perro? ¡Acaba de llegar en el ascensor! ¡Ya he conseguido un felpudo para nosotros! ¡Por cierto, llama a la ambulancia! ¡El del segundo ano quiso colaborar! ¡Quédate que las noches sin ti duelen! ¡Tengo en la mente la cosa y todos los gemidos! ¡Qué pedo! ¿Cuántos años dices que tiene tu perro? ¡Demasiados! ¡Ya he perdido la cuenta! ¿Tú has mirado si respira? ¡Que no pases, que no pases! ¡Por favor, al piso de abajo! ¡Ay, no! ¡Ay, el juguete no es para usarlo así! ¡Me está aireando los huevetillos! ¡Pues a ver cómo pases con ella por ahí! ¿Quieres que te la lleve lleno? ¡Oh, qué técnica! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Quise subir a los dos sofás a la vez! ¡Bueno, pues camisa planchada! ¡Esta la llevaré a la reunión con mi jefe! ¡A ver si me da ya el tan deseado aumento! ¡Camisa sucia y arrugada! ¡Ya no hay aumento! ¡Venga, salta por dentro del aro! ¡Sí, sí! ¡Lo ha hecho bien! ¡Claro que sí, bonito! ¡Rápido, que nos va a descubrir! ¡Sí, aquí está! ¡Si le escondemos su medicina se morirá! ¡Ey! ¡Que os estoy viendo! ¡Mierda! ¡Una preguntita! Si yo me muero, ¿quién os dará de comer, eh? ¡Ay, gatitos! ¡Tenemos que repasar el plan! ¡Tiene razón! ¡No habíamos pensado en eso! ¡Sí! ¡Bueh! ¡Pues ya he comido! ¡Uy! ¡Qué empache! ¡Menos mal que hoy es domingo y no tengo que ir a trabajar! ¡Eh! Hoy es lunes Da igual, solo soy un gato ¡Ay! El fantasma que vi ayer a la noche en la ventana es el gato con la cortina en la cabeza ¡Ay! ¡Sigue dando miedo! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué le estás dando al gato? A Limpiacristales le gusta beber Limpiacristales, por eso le pusimos de nombre Limpiacristales ¡Ay! Beber eso le puede hacer daño ¿Cuántos Limpiacristales has tenido ya? ¿Limpiacristales el gato o Limpiacristales el Limpiacristales? ¡Ay! Limpiacristales el gato Con este ya van diez ¡Diez! En una semana ¡Me encanta mi nuevo juguete! ¡Tócalo papi! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Es mío! ¡Me engañaste maldito! ¡Hoy cenaremos gato guisado con salsa y dulce! ¡Ay! ¡Tú! ¡Recarga la tarjeta del metro! ¡Aquí no te vuelves a colar grandis! ¡No te lo vuelvo a repetir! ¡Ay! ¡Sospechoso! ¡Esa mochila robada! ¡Que te he visto! ¡Vengo a recargar la tarjeta del metro! ¡Tu compañero me ha dicho que es aquí! ¡Usa el otro! ¡Este está fuera de servicio hasta dentro de unas horas que acabes de dormir! ¡Ay! ¿Por qué no caminas por aquí y dejar de complicarte la vida? ¡Así se me airean mejor los huevecillos! ¡Y no me huelen mal como los tuyos! ¿Me echas un poco de agua? ¡Sí! ¡Claro! ¡Ay! ¡Ya! ¡Cierra! ¡Cierra que desborda! ¡Tranquilo! ¡Sé perfectamente cómo hacer mi trabajo! ¡Vale! ¡Karen! ¡Dame de comer! ¡Si no la escubilla del váter por el culo te voy a meter! ¡Uy! ¡No pongas resistencia! ¡Uy! ¡Que alguien me pase un poco de cinta para acabar de empaquetarlo! ¡Uy! ¡Vete para adentro esa orejita! ¡Uy! ¡Cállate sin protestar! ¡Te vas con otra familia! ¡Uy! ¡Muy bien, Tom! ¡Demuéstrele a ese ratón quien manda! ¡Oh no, Jerry! ¡Le ha dado en toda la cara! ¡Uy! ¡Que se te escapa! ¡Uy! ¡Eso me ha dolido hasta a mí! ¡Uy! ¡Ya lo tienes! ¡Uy! ¡Que se traga una bala! ¡Tienes que cambiar el adaptador de corriente! ¡Se ha quemado! ¡Hay que pasar un cable por aquí! ¡Y poner uno nuevo! ¡Bueno! ¡Trabajo terminado! ¡Solo queda graparlo! ¡Y en la esquina también! ¡Bien! ¡Mi jefe estará orgulloso de mí! ¡Que espera el humano que hagamos! ¡Creo que lo que nos enseñó el otro día! ¡Tírate al suelo! ¡Que si no nos da la tita de carne! ¡Que me tiro! ¡Ehm! 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 ¡Siguiente! ¡Eh! ¡Por aquí no se puede pasar! ¡Ey! ¡Yo paso por donde me da la gana! ¡Por aquí pienses si me da a mi la gana! ¡Fuera! 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 ¡Me voy porque tengo cosas que hacer! ¡Eh! ¡Ea! ¡ portrayas que estas cosas totalmente! no una alfombra. Uy, en fin, voy por la aspiradora. Es demasiado fácil. Mejor así. Ey, bro, chocas. Sí, bro, 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 bro. Como cuando metes la mano por la ranura de la máquina expendedora pero nunca alcanzas nada. Tan cerca muy y a la vez tan lejos. No, he soñado muchas veces con este momento. Mañana tiene una cita con una chica y está practicando conmigo. ¡Qué situación más incómoda! Ven palacán, te voy a dar lo tuyo. Ya no sé si le gusto yo o la chica. Jue, pedazo gato, he cagado. Ya no tengo que ir a la protectora a adoptar uno. Alguien quiere un gato, puedo cagar más. Nota mental. Vigilar las cosas que tengo encima de mi cabeza para no hacer el ridículo la próxima vez. ¿Quieres que te pinte, cariño? Píntame bonita. Sí, espero que te guste. Quiero el divorcio. Te voy a dar un cabezazo tan fuerte que vas a salir volando tan lejos que ni sabrás volver. ¡Ay, mis pastelitos recién hechos! ¿Quién los ha estado mordisqueando, eh? ¡Hasta falta el hierro de la cocina! ¡Ay, no sé por qué desconfiar de mí! ¡Yo no he sido! ¡Pico, pico, pico! ¡Pico, pico, pico! ¡Pico, pico, pico, pico! ¡Sí, somos los mejores amigos, sí! ¡Ay, estás bien! ¡Tranquilo! ¡Buscaré ayuda! ¡No te dejaré ahí! ¡Bien! ¡Hora de comer! ¿Qué más preparado para hoy? ¡Seguro que algo muy rico! ¡Venga, venga, vamos! ¡Y después podemos ir a pasear! ¡Sí, claro que sí, bonito! ¡Me pregunto dónde estará tu hermano, eh! ¡Casi duelo! ¡El viento! ¿Por qué me pones una piña en la cabeza para hacer la miniatura del vídeo contigo? ¡Qué responsabilidad tan grande! Nunca me había sentido tan importante. Es el momento de brillar más que nunca. ¡El vídeo ya se ha acabado! ¡Deja tu like si te ha gustado! Con tanto sube y baja me estoy mareando. Si no para, voy a devolver. Y también cagar me vais a ver. ¡Pues sí se ha acabado, adiós! ¡Estoy bien! ¡El vídeo ya se ha acabado! ¡Un like y a mimir! ¡No quiere que le demos like, pero yo no lo voy a hacer! ¡Like! ¡Grrrrrr! ¡Muy yashito! ¡Like! Chau, chau. Chau, chau.